Miguel Torruco Garza, hijo del Secretario de Turismo Federal, celebró con su esposa Chantal Torres un baby shower lleno de lujos en medio de la emergencia por coronavirus. El evento se realizó la noche del 29 de mayo en la casa de la familia Torruco, ubicada en el exclusivo complejo residencial Puerto Cancún en Quintana Roo. A pesar de que su actividad no está considerada como esencial en la emergencia por COVID-19, la compañía de eventos Euphoria se hizo cargo de la fiesta. Euphoria son quienes hacen los mejores eventos en toda la Riviera Maya, desde bodas, bautizos, primeras comuniones, fiestas, entonces siento que esto va a quedar impresionante. En el baby shower, organizado por las hermanas Gloria y María Elena Torruco, se colocó una pantalla grande para hacer un enlace virtual con otros miembros de la familia y amigos. Y vamos a esperar más de los gritos y llantos. El evento se realizó el mismo día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a ser austeros y a ser a un lado el consumismo. Tenemos que ser austeros, sobrios, todos, decirle no a la frivolidad, no al consumismo.